Si está pensando en pasar una Navidad diferente y de manera solidaria, la opción es este domingo en Plaza Independencia. Ya está todo listo, estamos convocando a la gente a las 20.30 en la Plaza Independencia, sobre el 25 de mayo, al lado del pesebre. Lo convocamos a esa hora porque a las 21 horas será la misa oficiada por el Obispo Carlos Sánchez y luego inicia la cena. La Navidad diferente nació hace tres años, cada año va superando en gran medida la cantidad de gente que asiste, no solo la gente en situación de calle, los voluntarios, sus familias, familias de todos lados. Y la verdad que es muy emocionante ver que se vivencia realmente el sentido de la Navidad, que es el nacimiento del niño Jesús, vivirlo todos juntos, hermanados, en el amor y en el compartir y estar unidos todos. Y bueno, estamos esperando que la gente nos ayude, que se siga sumando, como voluntarios también necesitamos muchas manos. Y bueno, esperando con ansias la Navidad. ¿Cuántas personas se estiman que podrían festejar esta Navidad? Mil personas o más. El año pasado llegamos entre 800 y mil personas. Así que necesitamos muchas donaciones y ayuda.